Piénsalo bien, estás perdiendo lo que ya tenías ganado Si tú quieres disfrutar lo que es la libertad Tú decides el momento Si pretendes olvidar el sueño que en realidad convertimos Yo lo acepto Pero debes de saber que cuando un amor se va Pierde todo su derecho Ya verás que si te vas Y si piensas regresar Ya no exigirás respeto Piénsalo bien Ya estoy cansado de tus tantas amenazas Has destrozado nuestro mundo de esperanzas Ahora comprendo que tú no sabes querer Piénsalo bien Estás perdiendo lo que ya tenías ganado Has elegido ese rumbo equivocado Ya ni tus besos tienen el sabor a miel Pero debes de saber Que cuando un amor se va Pierde todo su derecho Ya verás que si te vas Y si piensas regresar Ya no exigirás respeto Piénsalo bien Ya estoy cansado de tus tantas amenazas Has destrozado nuestro mundo de esperanzas Ahora comprendo que tú no sabes querer Piénsalo bien Estás perdiendo lo que ya tenías ganado Has elegido ese rumbo equivocado Ya ni tus besos tienen el sabor a miel Piénsalo bien Y si quieres